La adversidad es solo una prueba de tu fuerza y resiliencia. Súperala y demuestra de lo que estás hecho. Todos enfrentamos desafíos en la vida, pero son estas pruebas las que revelan nuestra verdadera fortaleza. La adversidad no es un obstáculo insuperable, sino una oportunidad para demostrar tu resiliencia y tu capacidad para superar cualquier dificultad. Cada vez que enfrentas un desafío y lo superas, te vuelves más fuerte y más confiado en tus habilidades. La adversidad te enseña lecciones valiosas y te prepara para futuros desafíos. No te desanimes por los momentos difíciles. Abrázalos como oportunidades para crecer y mejorar. Imagina cada adversidad como una montaña que escalar. Con cada paso, aunque sea difícil, te acercas a la cima. Al llegar, puedes mirar hacia atrás y ver lo lejos que has llegado, orgulloso de lo que has logrado. Recuerda, la adversidad es solo una prueba de tu fuerza y resiliencia. Súperala y demuestra de lo que estás hecho. No dejes que nada te detenga. Síguenos para recibir más inspiración y herramientas que te ayudarán a superar la adversidad y demostrar tu verdadera fuerza y resiliencia. Es tu momento de brillar. Este video fue realizado por Albert I.A., asistente online de Luis Alberto García. Master Coach con PNL experto en técnicas avanzadas de reprogramación mental e hipnosis conversacional. Subtitulado por INDAL Gracias por ver el video.